hola gente fernando haciendo otro vídeo para el canal de supervivencia moderna y nuevamente hablando sobre el tema de armas para defensa que no sean de fuego ya hice un vídeo sobre este tema y lo que dije en ese vídeo era básicamente esto que lo que aconsejo es un buen cuchillo para defensa que no sea un arma de fuego ya sea por las restricciones legales que tiene la gente en el país donde sea que vive por una cuestión de presupuesto la edad por el motivo que sea si no puedes tener arma de fuego cuáles son las que aconsejo me voy más por este lado en especial algo como esto un machete no que ya es una hoja bastante más larga mucho alcance mucho poder también en cada golpe que das y es algo que hablo el manual de supervivencia urbana sabiendo que esto es una una realidad con la cual vive un montón de gente y no todo el mundo se puede comprar más de fuego yo trato de hablar una buena cantidad de el uso de este tipo de herramientas para defensa no me parece que tiene tiene sentido en especial por esto hay gente que simplemente no tiene acceso a un arma de fuego y bueno lo que yo aconsejo vamos más que nada por este lado por una cuestión de presupuesto son relativamente económicas vos tenés machetes de distintas marcas pero además por lo efectivo que es o sea se sigue usando históricamente la espada cuchillo grande algo como un machete hoy se sigue usando en un montón de países como justamente algo para pelear la gente se pelea en partes del mundo a machetazos y causa heridas terribles sí pero bueno de esta de la misma manera si a vos no te queda otra opción y te tenés que defender de la misma manera te puede ser muy útil para para defensa y tampoco tenés que ser un genio de las artes marciales tampoco es que tiene tanta ciencia sí que no se ofenda a nadie yo entiendo que hay gente que está toda su vida dedicada a artes marciales pero para lo que es pegar un machetazo y clavar un puntazo con una cosa como esta tampoco es que tenés que ser un filósofo chino no no es que haya tanta ciencia en esto y lo demuestran los hechos hay un montón de casos de gente que se defendió con un cuchillo grande de la cocina ni hablar con un machete pero bueno es algo que supera a mi manera de ver todo lo que serían las armas contundentes los palos el bate de béisbol el palo de golf toda esta cosa que es depende de un golpe no cuando vos tenés algo que directamente corta eso puede ser muchísimo más efectivo entonces en el caso del machete de cold steel estamos hablando de una hoja que ya te voy a decir exactamente cuánto cuánto mide para no andar tirando datos incorrectos anda en 46 centímetros de hoja mira el cacho de cuchillo que tenés acá y con esto tenés mucho alcance como decía antes y una punta bastante perforante te diría que es uno de los uno de los machetes de cold steel que a mí más me gusta cold steel en general me gusta lo que hace con con cuchillos ni hablar con machetes estos están hechos en a ver si consigo que haga foco acá en sudáfrica si cold steel sudáfrica y los hacen muy muy bien este modelo en particular creo que es bastante nuevo y la diferencia que tiene como veces es que te protege también la mano y esto no solamente es plástico sino que lo hicieron con metal que se mete por acá dentro o sea toda esta pieza metálica si toda la hoja y se enteriza y acá viene la hoja si la hoja por aquí se mete todo por acá dentro es increíble el grado de robustez que conseguís con algo como esto no porque si fuera solamente plástico yo tengo que con el polímero me quedaba contento en especial si tengo una espida completa listo ya está ahora que vos me digas que viene por por acá y se mete todo por acá adentro me gustó mucho y por eso bueno lo terminé comprando una punta que atraviesa cualquier cosa con mucha facilidad un golpe con esto no querés ni saber lo que es que tengo acá no venía muy bien afilado lo retoqué un poco con mi afilador pero a ver si me entendés esto es una como una hoja de afeitar gigante puntiaguda en forma de espada básicamente y muy resistente una de las gracias que tiene el machete es que es muy liviano a veces la gente me compro una espada mira comprate lo que quieras si quieres tener una espada a lo Conan el bárbaro anda por ahí con la espada un samurai el machete está pensado para golpear está pensado para dar golpes continuamente y aguantarlo muchas de las espadas que vos vas a ver dando vuelta hay un montón de esas que son más de decoración incluso las espadas que están vendidas como armas de práctica de entrenamiento de combate muchas veces no son tan robustas como vos te pensás que son el machete ya está pensado para eso el machete está pensado para aguantar golpes continuamente y ser usado como una herramienta más que como un arma por más que obviamente no tengo ninguna duda que la gente de Cold Steel se lo planteaba como sea vamos a hacer un pedazo de machete que la gente puede usar para que se dé la gana pero mirá lo que es buenísimo la verdad es que me gusta mucho si lo conseguís y está más o menos a buen precio yo no sé creo que estaba en Amazon veo si lo encuentro en Amazon y si lo encuentro dejo el link ahí abajo como siempre creo que andaba en los 35 40 dólares más o menos pero mirá si no es este tenés otro tipo de machete también seguramente en la ferretería local tendrás algún machete que o bien es de esta forma muy parecido o lo podés adaptar a veces es preferible el machete un poco más corto te diría que me gusta mucho el otro machete que mostraba del tipo Bowie tipo Bowie cortito creo que anda en 30 centímetros es así si no me equivoco con una punta bien bien tipo en clip ese también sería ideal pero esto lo que definitivamente tenés es más más distancia y yo veo como tranquilamente podés retraer un poco la mano para atrás tener esta punta delante tuyo por cualquier cosa que se te viene acercando y dar algún golpecito y ni hablar ya cortando con la hoja pero bueno gente me parece que para la persona que dice bueno no puedo tener un arma de fuego que puedo tener un machete ok tengo esta opción disponible está bastante interesante espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima tengan todos un muy buen día